Le quiero dar la bienvenida aquí a transformarte a Laura Torres del Cueto, que ella es Managing Director de México y Latinoamérica para Hugo Boss. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Loreta, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Oye, a ver, yo quiero platicar contigo de tú, ¿cuáles crees que son las expectativas de un equipo de trabajo con respecto a su líder? Pues mira, yo creo que los equipos lo que quieren primero es sentir que son parte de algo más grande y algo que es importante, ¿no? Y en segundo lugar, pues creo que esperan tener una conexión directa con sus líderes y en donde se sientan pues en confianza de expresar sus ideas, sus opiniones y pues fomentar este ambiente seguro, ¿no? Seguro, con expectativas claras, objetivos bien trazados, pues para que la gente sepa hacia dónde va, ¿no? Es muy importante. Claro. ¿Y tú cuál crees que sería el ingrediente para que el equipo de trabajo pueda tener confianza con su líder? Pues comunicación, 100%, que haya esos canales abiertos de comunicación. No olvidemos que lo más importante en un equipo son las personas, ¿no? Y si ellas se sienten escuchadas, valoradas, reconocidas, pues se comprometen más en su trabajo. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? De que haya esa comunicación y que en las empresas, pues no importa a veces la jerarquía que tienes para expresar tus opiniones, porque uno aprende mucho de las nuevas generaciones también, ¿no? Así es. Entonces, sí. ¿Y cuál sería algún elemento, alguna herramienta para que el líder pueda establecer este canal de comunicación y pueda hacer la retroalimentación constructiva? Sí, bueno, yo dividiría esta pregunta en dos puntos. Uno, la retroalimentación es muy importante porque las personas necesitan saber, pues, qué áreas de oportunidad tenemos, ¿no? Y sobre todo, entender que tus acciones tienen una repercusión o cómo perjudica si tú no haces bien tu trabajo. Entonces, creo que esa retroalimentación debe ser, sobre todo, muy abierta, ¿no? No tan formal, sino como de un estilo, pues, más directo en el momento. Oye, pasó esta situación, yo lo veo así, este es un área de oportunidad, la siguiente vez hay que hacer diferente las cosas. Y eso ayuda mucho a las personas, ¿no? A entender cuál es su rol y a crecer. O sea, que eso es lo más importante de una retroalimentación, ¿no? Que tú aprendas y que tengas resultados mejores. Y, bueno, y la otra parte, cómo, pues, nosotros, por ejemplo, en la empresa hacemos reuniones, ¿no? Con todo el personal, desde operaciones, corporativo, y hacemos estas reuniones trimestrales, donde platicamos hacia dónde vamos, este, dejamos que ellos también participen, porque creo que entre más involucras a la gente, este, pues, el resultado es mejor. Claro. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Oye, Laura, y como líder, ¿qué le puede un líder dar a su equipo? ¿Y de qué manera para que se vayan a otro nivel? ¿Qué recursos, qué herramientas para que crezcan? Bueno, primero que nada, confianza, ¿no? Tienes que confiar en tu equipo, en que ellos van a tomar las mejores decisiones, y, pues, por supuesto, entrenamientos, este, apoyo, ¿no? Apoyo para sus decisiones, etcétera, sí. Claro, porque además de todo, bueno, si tienes un buen equipo, toda la compañía crece y todo sale bien. Exactamente, 100%. Laura, te agradezco infinitamente que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros, y te espero la próxima. Claro que sí, Loreta, muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes en casa, por favor, no se muevan. Estamos en Transformarte.